Bueno, acá te dice algunas normas, mantén la distancia, usar siempre la mascarilla, lavar tus manos, evita tocar, respeta tu turno. ¿Estamos listos? Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy El Jerzy Goncalves y en esta oportunidad te traigo un video del Cerro San Cristóbal en Santiago de Chile, así que vamos a disfrutar. En esta oportunidad me acompañan mis gordos, mira papi, mira la cámara, y por ese camino de tierra es que vamos a ir para el teleférico. Bueno, acá te dice algunas normas, mantén la distancia, usar siempre la mascarilla, lavar tus manos, evita tocar, respeta tu turno. Estamos en la estación Oasis. Miren qué belleza. Es la primera vez que estoy acá. Es la entrada. Y hay que hacer las compras de las entradas vía online. Yo les voy a decir cómo porque yo igual tampoco las tengo listas y las voy a comprar justamente en este momentico. Un viaje a las alturas, nuevamente aquí está el chequeo de temperatura. ¿Aquí es donde están las entradas? Tenemos que comprarlas aquí. ¿Eso es una entrada? No, no, las hemos comprado. ¿No? Y aparte, tío, de su mano las puede comprar en la oficina. Ah, mira. Sí, pero me da una persona por acá. Anda tú, pues, entonces, te espero acá. Mira, estamos en la temperatura. Mira, alcalde, el hijo de mamá. Hola. Mira. Oh, mira. Y ahí en el alcalde. Mira, papi, aquí. Aquí. Ábre la manito. Eso. Aquí, en la otra manito. Ay, al carrito. No, papi. Ya. Bueno, chicos, se puede comprar vía online o también acá. Te venden en las oficinitas. Solo que nos dejaron pasar a una sola persona mientras tenemos las entradas. Papi, mientras tenemos las entradas, vamos a entrar. Mira. Vamos a la persona de YouTube. Ahí ya me hay unas mesitas acá para que uno se sienta. Solo que están cerrados algunos locales. Están abiertos por el tema de la pandemia todavía. Pero ahí tienen los recuardos de las temperaturas antibacteriales. Así que, súper bueno por esta parte. Bueno, chicos, ya hicimos la compra de las entradas. Si vienen de lunes a viernes, la pueden comprar por acá en la boletería o la pueden comprar vía online. Sábados y domingos y feriados, solamente vía online. Así que aquí está. Se las voy a mostrar. Salió un total de $7,550 pesos. Y bueno, te dan esta boleta con un código QR la cual te sirve para ingresar al vagón. Así que vamos a ver qué tal. Ellos cancelan solamente la mitad del pasaje, que sería $1,850 pesos. Y ahora estamos dirigiéndonos a la entrada. Acá es la cafetería. Acá es donde se compran los boletos. Está la boletería con una cafetería. Bueno, vamos a subir, por favor, el embarque hacia allá. Si no era suficiente con el alcohol gel, ustedes acá. ¡Oh, me cayó en el zapato! Lo colocaba. Bueno, se supone que tenían que colocar la mano antes de darle al piso. Lo que pasa es que me cayó en el zapato. Vamos a ver qué tal esta experiencia. Lo colocamos en esta zona de acá para poder entrar. Súper bien. Vengan acá, conmigo. Gracias. Hagamos el alcohol gel para conectarnos. Súper bien, ¿ahí? Vamos acá un poquito. ¿Cuándo hay que hacer un poco de esta opción de dos gotas? Uno de la cabeza para todos los piernas y el de los pies para los otros pesantes, ¿ya? Estos son tres que van a sentar. Dos de un lado y uno de este lado. Y de ángel uno, sea el más pesadito para poder tener una buena calidad. No voy a mirar a nadie, es solo la cámara. El más pesadito. Por favor, computadme el pasito. Le doblan con los pies. Acá, por favor, señor cabrón. ¡Uuu! ¡Gracias! Ya, chicas, súper bien. La siguiente estación se llama Tu Power. Oye, esas no abren las puertas, pero sí la última que es cumbre, ¿ya? Allí se pueden bajar, recorrer y o devolverse junto a nosotros, ya si es que tienen el tiquete ahí de vuelta. Sí, estas puertas se cierran solas y de edad que acá uno no se quema las mascarillas. Cuídense que lo pasen bien. Gracias. Bueno, la chica súper amable, nos explicó todo. Hay que tener cuidado cuando uno se va a montar con los pies y obviamente en la cabeza que no vayas a fijar acá. Así que bueno, a mi gordito pesado para el otro lado, solamente los livianos de este lado. ¡Qué pide! La puerta no cierra. ¡Uuu! Miren, ese es el costanera. Ese es el costanera que nos queda acá al fondo. Ese es el mall principal de acá de Santiago de Chile. Y el más alto de Latinoamérica, si no me equivoco, ¿cierto? ¡Ah, buen texto, mira! Después de tres años que llego acá a Santiago, es que me monté en el teleférico. Sin duda, uno de los lugares que te sale económico y que la vas a pasar de seguro súper bien con tu familia. Así que trae a tu chavo por acá, te va a gustar. Bueno, ya estamos llegando a la última estación. Y ahí se puede notar el cerro San Cristóbal. Bueno, cerro hemos tenido para ver desde hace rato. Pero el final. Se sintió súper fuerte esa llegada. ¡Sí, papi, te asustaste! ¡Ay, su costanita! ¡Uy! Hola. Hola. La opción con prensitas tienen que bajar acá, por favor. Gracias. Vamos, papi. Luego la cabecita. Cuidado. La salida. Ok. Bueno, hemos llegado a la última estación. Vamos a seguir las flechitas. A ver qué nos acontece. ¿Qué tal les ha parecido este recorrido? A mí, la verdad, me ha gustado mucho porque es una forma de entretenerse, algo recreativo. No es algo tan costoso como un ratito. Es súper económico para que pueda venir toda la familia. Vamos a ver acá qué podemos encontrarnos ahorita, ya saliendo después de post-cuarentena. ¡Ay! Ya mi niño se está antojando de las cosas. El funicular también es un medio de transporte que tú puedes subir y este también es pago. Pero en vez de ser como el teleférico, es algo así como más terrestre, como un trencito, algo así. Y bueno, también este tiene para la posibilidad de ida y vuelta. Así que si quieres experimentar ambos, puedes subir por uno y bajar por el otro o viceversa. O lo puedes hacer también caminando, trotando, en bicicleta. Pero te sugiero que vengas como a un horario donde no te pegue tanto sol porque obviamente es muy, muy alto. Y así se ve la ciudad desde acá. Bueno y este es el final. Estación Cumbre. Bueno, normalmente esto en un día así sin pandemia y un fin de semana está completamente full. Lleno de ciclistas, de personas haciendo ejercicio. Y bueno, está súper, súper lleno. Vamos a ver si están los funiculares para mostrarse. Aquí están. Esta es la estación. Esta es la única vez que yo he venido, o sea, yo he venido dos veces. Y la primera oportunidad me vine fue acá, en el funicular. El ida y el vuelta es como un trencito. Bueno, esta es la estación de acá. Igual el ambiente es súper agradable porque, imagínense, es el pulmón de Santiago. Bueno, es pura naturaleza. Así que es súper importante eso. Hola mis gordos, saluden. Esos son unos quiosquitos para las compras de bebida o alguna chuchería. Igual ven el sándwiches, cositas así como refrigerio. Y ahora vamos subiendo al santuario, que está mucho más arriba. Pero esa parte ya la tienes que hacer caminando, obviamente. Se llama la Inmaculada Concepción. Vamos a ver. Uy, mi gordita va cansado. Bueno, este, acá hacen una pequeña misa. Está funcionando. Acá se puede comprar cositas de la Virgen. Acá están todos los banquitos para sentarse. ¡Y guau! ¡Guau! Vinimos y no vamos a poder subir, creo. Está en remodelación. ¡Oh, increíble! No sabemos que estaba en remodelación. Allá es una maravilla porque se ve toda la ciudad de Santiago. Este, tú entras y también está como un espacio donde tú puedes, o sea, medicar, pedirle a Diosito y todo. Pero creo que está cerrado, está en restauración. Ya están tocando las campanas. ¡Guau! Necesito agua. No sabían que, no sabíamos que estaban en restauración. Así que, está completamente cerrado, si se fijan. A ver. Está completamente cerrado. Está la iglesia abierta. Así que, obviamente, obviamente por respeto, no pienso grabar adentro. Y bueno, hasta aquí, hasta el momento que vuelvo a bajar, le haré otras tomas. Bueno, chicos, adentro es una iglesia pequeña. Pero, es súper linda porque está toda, es toda en piedra. Y aparte de eso, es como bien frita, pues. Y te sientes súper agradable. Además, siempre es buen momento para reencontrarse con Dios. Así que, por favor, si no lo han hecho, háganlo. Es... Esta es otra parte, que es donde está la estación del funicular. Si sigues un poco más adelante, está esta partecita acá, que también es de kioskis para refrigerio. Y bueno, vamos a ver qué podemos comer acá. Algo rico y sabroso, como unas empanaditas de pino. Bueno, me provocaron porque ya aquí todo es eso. Bueno, estas son las empanaditas. Hay de pino, este, pollo queso, champiñón queso. ¿Sí? Charme queso, napolitana. Unas cositas que se llaman chaparritas. Esas no las he probado. Pino merque. Esas son pocos las he probado. Queso. Por lo menos en esta, pedí champiñón queso. Y también vamos a pedir un mote con huesillo, que es una bebida súper típica acá en Chile. Y un brazo de reina, que tampoco hemos probado. Y de seguro va a ser súper rico. Vamos a ver qué tal. Tampoco la he probado. Eso que ya tengo mi tiempo acá. Oh, miren qué delicia. Oh, mi amor, todo eso es tuyo. Miren, este es el brazo de reina. Es como una tortita con arequipe. Acá, ¿cómo les queréis decir al arequipe? Manjar. Le dicen manjar. Y esta es la bebida. Huesillo, durazno y el mote. Bueno, alguien está muy emocionado. Mi hijo, más que venezolano, también lleva un poquitico de chile. Lo traje súper pequeñito para acá, para Chile. Y bueno, ya él sabe algunas cositas de acá. Y este es el momento en que descansas de la mascarilla. Y bueno, buen provecho. Nos dijimos la ofrece para que la gente sepa. 1,500. 1,500. 1,500 el hueso. 1,000. 1,500. 1,500. Para que ahí tengan los datos para que ustedes sepan cuándo van a venir. 1,500. 1,500. 2,500. 1,500. Bueno, ya vamos de regreso. El chico está ahí, se vuelve a tomar la temperatura y se coloca antibacterial. Así que con eso están súper bien. Tienen esta silla gigante para unas fotitos espectaculares, me imagino que ese sería uno de los primeros vagones. Ya vamos bajando. Entra en la estación. ¡Uy, Alan, ¿cómo se mueve? ¡Mira! Este es el equipo de seguridad. Bueno, en esta estación también te puedes bajar si quieres. Estamos en la mitad del camino. ¡Ay, mira! ¡Mira, papi! ¡Woo! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Sí! Bueno, estamos llegando al final de esta estación, de este recorrido. Ya estamos entrando. ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué duro entró! Y bueno, de esta manera, subir al cerro en bicicleta es totalmente gratis. Solo tienen que ponerle bastante esfuerzo y tener mucho poder en esas piernas. Y bueno, ya hemos llegado al final. Pero de la vía, gracias a Dios. Y también del video. Y también del video. Así que lo dejamos hasta acá, chicos y muchachones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, bendiciones. Besillos, chavitos. Suscríbanse y denle like y comparte este video. ¡Suscríbete al canal!